Lo primero que no se rindan, porque es lo primero que hice yo, no es que me rindiese pero lo veía inaccesible, era como cómo voy a hacer eso, eso es casi imposible. No, si tú tienes una visión, si tú tienes un sueño, si hay algo que te guste, inténtalo por todos los medios, llévate todos los golpes que te tengas que llevar, pero inténtalo porque nunca se sabe y no te rindas, trabaja con mucho trabajo, autocrítica y demás, se llega prácticamente al cual. En realidad las cosas buenas en la vida, ninguna de las cosas buenas de la vida son inmediatas, las cosas buenas de verdad que las tienes que trabajar y tienes que hacerlas poco a poco, entonces yo le diría que paso a paso que no corran pero que no se rindan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!